Amigos, antes de comenzar con el video les mostraré dos maneras de cómo puedes apoyar el canal. En primer lugar, puedes unirte al canal por tan solo 199 pesos. Ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que serán videos de terror o temas perturbadores y dramáticos, menciones y reconocimiento para miembros, insignias de lealtad y gif personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Si quieres unirte, solo haz clic en el botón que dice unirse, tal como lo estás viendo en esta pantalla. También podrás encontrar un link para unirte en la descripción de este video. Pero si no tienes dinero o no puedes pagar, pues simplemente ve a mi canal secundario llamado Super Misterios y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis. Además, tengo más de 23 videos exclusivos que no te puedes perder. Recuerda que es totalmente gratis. Te dejaré el link del canal de Super Misterios en un comentario fijado para que vayas y te suscribas. Existe una leyenda urbana que supuestamente revela el número telefónico que usa el diablo, que es el 32-666-32. Se dice que si llamas al número, el diablo te concederá un deseo sin quitarte tu alma a cambio o perjudicarte. Sin embargo, a continuación te explico por qué nunca debes llamar a ese número y es que ojalá fuera cierto lo que dice la leyenda, que el diablo haría realidad nuestro deseo. Pero en realidad todo se trata de un mito falso creado por un circo, el cual busca reclutar personas para que participen en sus shows. Y adivina qué es lo que pasa si llamas al número. Bueno, si marcas en realidad lo que pasa es que si lo haces, los circos rastrearán tu dirección y al día siguiente serás secuestrado por los cirqueros para que trabajes a la fuerza. Esto no lo hace un circo solamente, sino que es el método que usan todos los circos del mundo para que personas trabajen en sus espectáculos. Esto debido a que hay muy pocas personas que están buscando trabajar en un circo, así que entonces será a la fuerza. Y pues bueno, como sabemos la vida de las personas que trabajan en los circos son verdaderamente humillantes y tristes. Aparte de que es muy probable que estas personas reciban maltratos, así que por favor nunca llames a este número, porque en realidad es una trampa y si lo haces nunca jamás te dejarán escapar del circo. Esta información fue revelada por un artista de un circo, el cual también fue secuestrado para trabajar ahí entreteniendo. Actualmente está en el hospital de una cama y pues dice que solo lo desecharon ya de anciano, cuando a ellos no les servía, pero menciona que la vida en el circo fue muy perturbadora. Pero por favor déjame en la caja de comentarios si conocías esta información sobre el número 32-666-32 y el método que usan todos los circos del mundo para obligar a las personas a trabajar en ellos.